¡Oh! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! ¡Un momento! Si vosotros estáis ahí fuera y yo estoy aquí dentro... ¡El año que viene! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Vuelven! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Más azules que nunca! ¡Más azules! ¡Ah! ¡Los Pitufos! Las aventuras de los pequeños amigos azules volverá a la pantalla del cine. Pitufos 2 en busca de Pitufina se estrena este fin de semana en nuestro país. El villano Gargamel se encuentra aferrado a obtener a los Pitufos, por eso inventó una poción y creó unos propios, a los que bautiza como Los Malotes. Estoy creando mis propias criaturas para que me ayuden a capturar a los Pitufos y los llamaré Los Malotes. ¿Dónde estamos? ¡Funciona! Más o menos. La trama se desarrolla en París, donde Papá Pitufo, Pitufo Torpe, Pitufo Gruñón y Pitufo Vanidoso se darán a la tarea de rescatar a Pitufina. Esta película, por supuesto, usted la puede disfrutar en nuevas cinemas de Repretel. No os preocupéis, Pitufina jamás será una malota. ¿Por qué vamos tan despacio? ¡Vámonos! ¡Malo malote! ¡Malo malote! ¿Por qué es Superdive? ¡Decididamente no! Los Pitufo... Los Pitufo... Los Pitufo...